y vamos a hablar de comida, eso que nos gusta, por supuesto, Antenor, dime, aquí me quedo, ¿no es cierto? Aquí me quedo, muy bien, para hablar del deleite, para hablar del privilegio que tenemos de vivir en una tierra bendecida, bendecida por su mixtura, bendecida por sus sabores, por sus olores y por su comida, por supuesto, eso que nos gusta. Nos hemos ido a Lince y en Lince hemos encontrado de todo, ojo, no solo comida peruana, ceviches, mariscos, comida marina, criolla, sino incluso es un distrito que tiene para ofrecer de todo, Lince incluso ofrece la experiencia árabe, así que vamos por esta ruta gastronómica en Lince, enseguida. Lince es uno de los distritos más pequeños y acogedores de Lima, que guarda tesoros de la sazón peruana, rincones especializados en comida criolla, regional e internacional, veamos todo lo que este distrito tiene para ofrecernos, si usted tiene buen diente, no se puede perder esta ruta gastronómica. Hoy estamos en busca de los mejores guariques en Lince y para eso hemos llegado a la cuadra uno de Emilio Altaus con Hechu. Hola Daniela, bienvenidos a Ese Concha. La primera parada es en la cuadra uno de Emilio Altaus. Hechu nos recibe en Ese Concha con un ceviche carretillero acompañado de hueveras. Aquí los comensales llegan en busca de sabor marino. Este es el ceviche medicero de Ese Concha, con esto revives todo, pesca del día, tiene todos los mariscos, muy frescos también del día y tiene conchas negras. Es un ceviche estilo carretillero. Los sabores se mezclan, el ají, ajo, salsa de rocoto, mariscos, limón, cebolla y conchas negras. Y esto va encima de todo esto de acá. Maravilla de la comida. Y acá tenemos las hueveras. Estas son las hueveras fritas, ¿ve? Están súper crocantes, muy fresquitas. Eso también va acá acompañado. El arroz con mariscos, compañero fiel del ceviche y digno de ser protagonista de cualquier menú. Salsa madre, fondo de pescado y arroz harán la magia en esta preparación. Vamos moviendo para que vaya soltando el almidón del propio arroz también. Y genere esa cremosidad de nuestro propio arroz. Le pongo un poquito de mantequilla en la sartén para la base, para que sea la costa del arroz. Y si hablamos de delicias del mar, también están incluidas la causa de pulpa de cangrejo, chaufa de mariscos y conchitas a la chalaca. Es un aeropuerto con mariscos y su tortilla de huevos. Está súper bueno también, pruébelo. Bien ahumado, bien al wok, bien frito. Súper bueno, como un chaufa de esquina, de carretilla, de carpa. Ese mismo sabor. Hemos llegado hasta la cuadra 4 de Manuel Candamo en busca de los encantos de la selva. ¿Cómo estás, Rosita? Hola, ¿qué tal? Daniela, bienvenida. Mira, acá te invito al encanto de la selva. Y hoy te voy a engreir con nuestros riquísimos platos amazónicos. Así que te invito a pasar a la cocina. Vamos. Vamos, a ver. Apetitosa, con sabores fusionados que nos transportan a Tingo María. La comida va a ser siempre un viaje, una vivencia. Y este lugar del INSEE no es la excepción. Aquí nos dieron a elegir. Mira, ahorita te... ¿Cuál desea que te saque? ¿El guambrío apasionado o el mojadito amazónico? Yo creo que el mojadito amazónico, de todas maneras. El guambrío para después mejor. ¿Qué tiene el mojadito? Aquí tenemos tres tipos de carne. El chorizo artesanal, el chicharrón de cerdo y la cecina humana. Yuca, plátano frito y ají dulce le dan color a este manjar del oriente peruano. Es un chaufita amazónico amarillito. Un mojadito amazónico, como dice Rosita, revuelto con especias y trozos de chorizo y cecina. Imposible quedarse con hambre. ¿Por qué mojadito? El mojadito, ya. Acá tenemos el arroz chaufa. Está hecho a base de mishkina, la fusión de los tres tipos de carne, el maduro, la yuca. Ahorita esta cremita prácticamente que está hecho a base de limón mandarina, sacha culantro y el ají yuyo. Eso, tipo una huancaína, entonces al momento de uno degustar la comida, se le moja al arroz. Entonces nosotros le damos mojadito amazónico. ¿Quieres ir a la selva sin viajar? Ven, al encanto de la selva. Muchos dirán, no, esto es una crema huancaína. No, esto no es una crema huancaína. Esta es la fusión de limón mandarina, ají yuyo, sacha culantro. Pruébalo. ¿Queda o no queda? Un sabor totalmente distinto. Buenísimo, muy rico. Y por ahí tiene su picantito también, ¿no? Y si busca algo contundente, puede disfrutar de una fiesta tingalesa, chicharrón y juane. Además del infaltable clásico tacacho con cecina. Pero con cueritos de chancho. Entonces ahí ya como que agarra un toque de sabor que le hace único al tacacho, porque normalmente el tacacho es un plátano chancado, se puede decir. Pero acá tú le pones su toque. Claro, su carnicita. Claro, su encanto para que el cliente pueda regresar. Carne de cerdo en tres presentaciones. El chorizo, el chicharrón y la cecina, que es la carne seca o la carne ahumada. Este es el plato embajador de la Amazonía peruana, el juano. Y si todavía tiene espacio en el estómago, no se quede con el antojo de un dulce. ¿Y qué mejor que con ingredientes regionales? Tres leches de yuca. ¡Guau! De yuca, es 100% yuca, yuca blanca de la selva. ¿Y este heladito de acá? Este heladito viene helado de aguaje, con frutos rojos. A ver, probamos el tres leches de yuca. Heladito se come esto. Claro, heladito frío, que solamente lo vas a encontrar en el encanto de la selva. Bienvenidos al egipcio, 10 años. En este distrito no solo encontrará comida peruana. Como su mismo nombre lo dice, el egipcio hará que su paladar experimente las delicias del Medio Oriente. Y en el distrito del INSE no solamente encontramos comida peruana, sino también internacional. El shawarma, una de las comidas callejeras más famosas en la cuadra 8 de Julio Cetello. ¿No se sabe en qué lugar del Medio Oriente nació el shawarma? No, no se sabe. Pero lo que yo sé es que esa comida es bien deliciosa y bien saludable. Ok, entonces vamos a preparar un shawarma, un clásico. Ahorita vamos a preparar un shawarma. El pan es un pan árabe, como tú ves. Es muy delgado, tiene 20 gramos de harina de trigo sin levadura. También le vamos a llevar a frotar con la carne para que agarra sabor. Así. Y lo doramos igual. Bien abundante. Ok. Así bien taipa. Bien taipa. ¿En Egipto comen bien taipa también? Como bien taipa le llamamos malián. Vamos a poner la porción de la ensalada, que es lechuga fresca con zanahoria. Zanahoria real. Y la salsa árabe, que es abasi yogur y ajo. Y este es el bol personalizado del egipcio. Javi Villa tiene 13 años en el Perú. Y este diciembre del 2023, cumple 10 años preparando platillos árabes en lince. Nos dice que él tiene el real arroz árabe, sazonado sin gaseosa. Viene con vasas, almendras y cabello de ángel. Ok. Mmm, huele riquísimo también. Acá le llamamos garbanzo acevichado. Ok. Así con su cebolla. Además del shawarma, tiene opciones para vegetarianos a base de garbanzos y verduras. Verduras y garbanzo molido. Es netamente vegetariano. También tenemos una opción para la gente que no le gusta la carne. Claro. Y eso va de frente a freír. Ajá. Está frito más o menos por dos minutos y ya sale crocantito. Con ustedes el falafel, netamente de Egipto. Con papas fritas, arroz y ensaladas árabes. Usted podrá salir de la rutina. Javibi nos dio a probar carcadé, un refresco egipcio. ¿Qué tal? ¿Qué tal te parece? Dulce, dulce. Muy bueno. ¿Está rica? Sí, muy rico. ¿A qué parece? Un poquito a la chicha, pero un poquito nada más. Pero está excelente como para acompañar. Llegó la hora de probar el falaf. Crocante por afuera y suave por adentro. 10 puntos esto, ¿ah? Por toda esa semana, cuando vienes, haces tu pedido y puedes generar la roleta. La roleta es sí o sí, tienes que ganar algo. Porque yo me cometí el error que poner solamente intenta nuevamente. ¿Uno? Uno nada más. O sea, que ganas porque ganas de todas maneras. Claro, por supuesto. A ver, Javibi, ¿y si vienen de parte de domingo al día? Tienen 10% de descuento. Listo, ya saben, ¿ah? Si usted quiere disfrutar de lo mejor de la comida, haga un espacio en su agenda y dése una vuelta por lince. ¡Suscríbete al canal!